¿Cómo reinventarse en uno de los rubros más afectados, más difíciles de esta pandemia, como la industria textil? Vamos a hablar con Ramiro Gramajo, de la marca Bacán, que tiene la particularidad de haber creado un modelo de negocio que hoy es utilizado por todos para reinventarse y él ya se está volviendo a reinventar con otro nuevo modelo de negocio. Bueno, antes que nada, contanos cómo es tu modelo de negocio Bacán y luego, cómo te estás reconvirtiendo en esta aventura que estamos atravesando todos. Bueno, Bacán arrancó en el 2014 y nosotros ya estábamos buscando modelos alternativos más actuales con respecto al consumo. Entonces empezamos a implementar modelos que se llaman physical, que combinan tecnología con todo el aspecto de alguna manera físico que tienen los negocios tradicionales, inventamos una plataforma que este modelo ya estaba ocurriendo en Estados Unidos hace un par de años atrás, que agarra lo mejor del retail y lo mejor del e-commerce y propone un servicio totalmente disruptivo, que es básicamente acercarle la experiencia de consumo a la casa de los usuarios, acercándoles el shopping de manera personalizada. Entonces lo que hicimos fue crear una plataforma muy simple, sin fricción para el usuario, que a través de imágenes selecciona cómo le gusta vestirse para diferentes ocasiones, y después toda esa información con ayuda de tecnología la procesa una especialista en moda o una especialista en moda y arma una caja con productos pensados exclusivamente para esa persona y se lo manda a su casa. Quien recibe la caja, nuestro cliente, se puede probar la ropa y decidir qué cosas le gustan y se las queda, y qué cosas no le gustan o no le interesan y las devuelve. Y nosotros nos ocupamos de todo. Si la gente está diciendo, este hombre tiene mi solución. Bueno, claramente nuestra empresa está apuntada a personas que no disfrutan de la experiencia de shopping tradicional, que no les gusta ir a perder tiempo en grandes superficies hasta encontrar algo que pueda llegar a estar necesitando, y nosotros le resolvemos un poco todo esto, ¿no? Entonces, hoy le escriben por WhatsApp al asesor y le dicen, necesito ropa para ir a trabajar, y nosotros ya tenemos toda la información que necesitamos para armar una caja que esté buena. Sabemos cuánto mide, cuánto pesa, qué tiene en su placar, qué compró, qué marcas le gustan, cuál es el target de precios que está dispuesto a pagar por determinada prenda, etcétera, etcétera. Y toda esa información que la vamos procesando y la vamos mejorando en la iteración con los clientes hace que nuestra propuesta sea cada vez mejor en la medida que los usuarios vamos conociéndolos más. Vos sabés que me contaba una amiga de mi mujer que, conociéndote o no, no lo sé, pero llevó ropa a la casa de una persona y volvió frustrada porque se volvió con toda la ropa. Entonces yo le contaba a tu caso, y lo más probable donde falló es que no supo anticiparse a los gustos de la persona para poder evitar esa fricción. Y algo que vos tenés, porque contás muy desarrollado, con inteligencia artificial y tecnología. Totalmente. Bueno, nosotros obviamente que trabajamos con muchas marcas, todo el stock que gestionamos le metemos una capa de inteligencia como para poder identificar las características principales de las prendas y eso lo machiamos con la información del usuario, donde ya también vamos empezando a meternos en temas más de, incluso hasta de Big Data, de tratar de entender comportamientos comunes. Y bueno, obviamente que no es una tarea fácil y hay todavía una cuota humana de intervención, pero estamos apuntando a que con el paso del tiempo estos algoritmos ya cada vez sean más asertivos y empiecen a entender, empiecen a interpretar mucho mejor el estilo o los comportamientos de compra de cada uno de los usuarios en función de su historial y que, digamos, la asesora esté para poder darle no solo un touch humano a la experiencia, sino además como para poder intervenir en lugares en donde no llegue la tecnología. ¿Vos vas únicamente a público masculino o ya estás también con público femenino? Bueno, estamos trabajando con hombres y mujeres, ya mujeres hace dos años y te diría que estamos como súper sorprendidos porque al principio pensamos que la propuesta era como más sexy para el hombre en términos de que en general el hombre es el que menos disfruta de la experiencia del shopping, pero bueno, encontramos un enorme público de mujeres que obviamente ya no tienen ni tiempo ni ganas de dedicarle tanto esfuerzo a algo y que, no sé, hoy tienen otro tipo de expectativas las mujeres también en sus tiempos libres de estar con su familia, con sus amigas, de salir a tomar una cerveza, de ir al gimnasio, de ir a sus clases, de lo que fuese y entonces el shopping fue quedando como medio relegado y nos encontramos con esta oportunidad de empezar a ofrecerle incluso a muchas mujeres con el driver del Discovery, esto de conocer marcas nuevas y cosas que incluso no estén en el circuito tradicional, entonces llega una caja con prendas que están en todos los shoppings y nada, nos está resultando y nos encanta la interacción con la mujer que es mucho más, tiene como muchas más oportunidades de consumo de moda y obviamente que encuentran en Bacán esta oportunidad de vestirse bien de manera simple ¿Y en dónde estás operando? ¿En Argentina y en otros países más? No, por ahora en Argentina habéis operaciones en España, en Latinoamérica estamos solamente en Argentina estamos en este momento ahora tomando fuerza como para ver si abrimos un nuevo país más en la región y bueno, también aprovechando mucho esta oportunidad que se nos dio de manera forzada pero que es un contexto que está haciendo que Bacán realmente esté creciendo a tasas muy altas, exponenciales y bueno, queremos actualizar ese momento Hablame de hace 60 días, por lo menos en Argentina la vida era normal, ahora cambió totalmente ¿Cómo era tu negocio a 60 días como es ahora? Bueno, después voy a la otra parte Sí, hace 60 días te diría que nosotros veníamos creciendo con este formato de llevar del shopping a la casa a nuestros clientes y era un crecimiento orgánico, nosotros estábamos bien pero con un crecimiento lento después obviamente a raíz de la cuarentena y que nosotros estuvimos excluidos en la primera habilitación de categorías porque obviamente no somos esenciales, un poco mi sensación, yo estaba bastante escéptico de cuál podría llegar a haber sido el futuro una vez abierto esta restricción y nos encontramos súper sorprendidos cuando arrancó esto otra vez ¿Tuviste una explosión? ¿Tuviste una explosión de consumo? Sí, apenas, o sea, nosotros estuvimos cerrados un mes sin operación porque aparte nuestro modelo no nos permite ni siquiera vender online tal cual pudiese haber vendido una marca de forma tradicional porque el formato es distinto y apenas arrancamos y empezamos de alguna manera a comunicar que estábamos otra vez y es al día de hoy que la verdad es que no nos llegamos con el equipo que teníamos armado y obviamente lo tuvimos que agrandar rápidamente a cubrir la demanda, hoy estamos vendiendo más del doble que hace dos meses atrás ¿Cómo está parada tu empresa en el sentido de muchos están tomando tu modelo de negocio y lo van a replicar, el que te conoce, el que no te conoce, simplemente por la necesidad y lo que siempre le pasa a todas las empresas que son innovadoras es que en un momento la terminan copiando, entonces tiene que dar un paso más ¿Cuál es el paso, el próximo paso de innovación que estás dando? Bueno, por un lado, más allá de que el modelo obviamente es simple y nosotros siempre intentamos que sea lo más simple posible para el cliente y sacarle toda la fricción, nuestra obsesión es la simplicidad entonces queremos que todo fluya de manera natural y que obviamente atrás de eso hay muchos procesos internos, mucha tecnología y toda la fricción esa la tenemos nosotros en la operación Bacán es un modelo que requiere mucha operación por detrás y queremos que de alguna manera lo que ve y lo que hace el cliente sea lo más simple posible entonces por un lado con respecto a las empresas, a las marcas que están queriendo hacer eso, nosotros tenemos dos visiones una es que hay alguien que puede intentar replicar lo que estamos haciendo nosotros de manera casera por decirlo a muy baja escala, lo puede hacer porque puede anotar en Excel las prendas que se llevó alguien en una caja y después en un calendario cuando tiene que ir a buscar la caja y después en otro lado cuando la cobre y después integrar eso con su RP y después tener un CRM para poder mandarle lo puede hacer, se vuelve loco pero eventualmente hay muchos negocios que van a tener la oportunidad de poder replicar la propuesta de valor después van a tener la complejidad operativa y después por otro lado nosotros un poco también viendo esta oportunidad de que las marcas van a necesariamente tener que desarrollar un nuevo canal de ventas porque el e-commerce está creciendo pero nunca alcanza o sea el e-commerce va a crecer a tasas de 15% en un par de años no llega a las necesidades que tiene una marca de facturación para cubrir sus expectativas y que mucha gente todavía tampoco está dispuesta a comprar online más allá de que se ha avanzado mucho hay un público más del 80% que está quedando fuera de este formato de consumo entonces vimos la posibilidad de ofrecerle a las marcas la oportunidad de desarrollar junto con nosotros un canal exclusivo entonces armamos una plataforma B2B que le permite a las marcas utilizar nuestra tecnología y nuestra experiencia para que podamos no solo capacitar a su equipo sino hacer un soft landing de este nuevo modelo para que puedan replicarlo rápidamente y ya estén vendiendo con un formato distinto y desarrollando un nuevo canal que probablemente si lo quieren desarrollar de cero se van a encontrar con alguna complejidad de estas que te estaba contando es como una especie de franquicia que vos le estás vendiendo a las marcas para que repliquen tu modelo bacán a sus clientes ¿entendí bien o dije cualquier cosa? Claro, exactamente nosotros lo que hicimos es adaptamos la tecnología que nosotros venimos utilizando para desarrollar BACAN desde hace cuatro años la adaptamos con un formato y con una visión B2B para que las marcas puedan desarrollar ellos su propio canal con asistencia nuestra y con soporte tecnológico entonces digamos por un lado estamos trabajando en eso y después por otro lado nosotros también ya pensando un poco en nuevas tendencias y en seguir dando un paso adelante en innovación dentro de lo que es lo que sería la categoría de tech fashion venimos mirando con muy buenos ojos la evolución de todo lo que es live streaming adaptado a distintas categorías y puntualmente adaptado al shopping entonces en este contexto estamos buscando la manera de virtualizar la experiencia del shopping tratar de llevarla a un plano real donde hoy los usuarios no tienen capacidad y posibilidad de ir a entrar a un local a mirar lo que hay o en ir a un shopping a recordarlo entonces nosotros podemos hacer sus ojos y poder replicar esa experiencia y entonces estamos armando una especie de mini shopping donde vamos a tener las colecciones de las distintas marcas y vamos a generar eventos para que los usuarios puedan disfrutar y ver con contenido adicional todas las colecciones y las marcas de las prendas que hayan desarrollado las marcas y a su vez poder comprarlo entonces un poco el concepto de shop streaming involucra experiencia virtualizada de compra interacción con especialistas y la oportunidad de poder mientras estás viendo un video poder comprarte algo que te gustó esto lo estás ahora implementando para lanzar en cuanto mira ahora lo estamos haciendo de manera personal muchos de nuestros usuarios tienen la posibilidad de pedir una caja tal cual lo pedían antes o agendar una entrevista con una asesora en formato de streaming y entonces eso ya lo estamos testeando y de acá a una semana vamos a empezar a hacer los eventos pasivos donde vamos a convocar a nuestra audiencia hoy vamos a utilizar las redes como para poder llegar a la mayor cantidad de audiencia posible y en formato de live streaming generar estos eventos y a su vez lo que estamos haciendo es integrándonos tecnológicamente con las marcas para poder tener información real del stock disponible para que eso pueda ser vendido y que todos los usuarios que quisiesen comprar algo tengan disponibilidad de ese stock entonces estamos haciendo las integraciones va a ser un marketplace de moda con una capa de con un formato de comercialización en audiovisual por decirlo y esto va a estar estás ahí innovando bueno mira en China hay un par de empresas que están haciendo esto de manera espectacular e incluso lo están haciendo crossboard entonces ellos tienen lo que llaman los hosts que van a los locales y arman arman como estos eventos en definitiva se prueban en los locales los locales mismos y bueno y la gente va comprando y va interactuando y le va preguntando che a ver esa camisa a ver te la puedes probar fijate que te parece como queda con esto y de alguna manera lo que tienen son vendedores con ciertos partís son con influencias en definitiva generando servicio recomendación me lo pruebo miro persuasión y finalmente terminás comprando con imagino un código QR ¿no? o tocando un poco lo que estamos haciendo ahora nos sorprendimos todavía no lo lanzaron pero Instagram está lanzando el formato de live stream con la posibilidad de de comprar las cosas con el botón de compra bueno nosotros estamos trabajando sobre ese mismo concepto excelente che ¿qué le dirías a alguien emprendedor empresario desde tu visión que en este momento está angustiado o la está pasando mal o está deprimido o no sabe qué hacer ¿qué le recomendás para que él busque caminos de reinvención? bueno sí obviamente que son momentos difíciles y más allá de que nosotros creemos que este contexto nos favoreció a nosotros y a todas las empresas de base digital hay muchas otras industrias que obviamente que la tienen complicada y hay que ser consciente de eso y que mi consejo sería hacer todo el esfuerzo posible por intentar que la que la industria vaya o que encuentre un camino alternativo al cual venía tradicionalmente trabajando y operando porque probablemente muchos de los cambios que están sucediendo ahora que obviamente que son parte de un contexto que en algún momento va a terminar muchos cambios probablemente van a quedar y por más que se vuelva la normalidad en algún momento va a haber una gran oportunidad de negocios nuevos y de empresas nuevas y de formatos nuevos y de canales nuevos que creo que no hay mejor oportunidad que para explorarlas ahora intentar incluso más allá de que canibalice el negocio tradicional que tenga la capacidad de poder mirar a 10 años adelante donde probablemente gran parte de las cosas que estamos haciendo hoy vayan a modificarse o sea que empezar a mirar un poquito más el futuro y las cosas que están pasando y las cosas que se van a los cambios que están sucediendo que van a quedarse y hacer el mayor esfuerzo posible como para para ir hacia ese lugar sabiendo también y entendiendo entendiendo es muy curioso lo que está diciendo en base a la transformación en lo que estamos viviendo porque en otro instante nosotros tendríamos que haber cortado esta nota o yo tengo a mi hijo golpeando la puerta y el tuyo acaba de pasar corriendo por atrás como si nada y la nueva normalidad las notas se graban así no importa nada no no y como te decía antes luchando con el wifi que ahora está uno que se conecta al otro yo me tuve que venir acá porque es lo más cerca que tengo del router pero claramente de la misma manera que nos vamos a acostumbrar a estar más tiempo en nuestras casas y a lidiar con estas situaciones que tal vez antes no las teníamos el consumidor en todas en toda categoría va a empezar a adaptarse a acostumbrarse a cambiar la forma de de consumir de consultar de comprar y bueno exige muchísimo a todos nos exige estar atrás de estas nuevas tendencias y sobre todo dedicarle el tiempo y los recursos que necesita como para poder adaptar Bacán obviamente es una empresa chica y recontra dinámica las empresas grandes que ya vienen varios años con procesos recontraestandarizados y con una cultura mucho más rígida obviamente que les va a costar estas adaptaciones pero bueno el esfuerzo yo creo que va a tener su su paga al final Bien querido un placer un placer ojalá muy pronto podamos empezar a entrevistarte sobre las nuevas invenciones o reinvenciones así que te quiero felicitar estás inspirando con tu modelo de negocio a muchos que en poca escala tal vez tienes la oportunidad de ganarse unos manguitos y en gran escala bueno estás vendiendo tu modelo de negocio muchas gracias y bueno estamos en contacto muy pronto Bueno Gonzalo muchas gracias y un saludo para toda la audiencia y obviamente cualquier consulta duda o lo que fuese estamos en contacto vía redes así que muchas gracias y ánimos para todos que nada ya vamos a salir adelante a la audiencia a la audiencia